Aunado a la explotación ancestral que sufren los cistleros del semidesierto de Coahuila, enfrentan muchos problemas como el bajo precio de la fibra y el hecho grave de que el campo está desforestado y escasea la lechuguilla. Cuando había aquí en los ejidos alrededor, aquí en el ejido, en el monte, si iban en la mañana a las 10, para las 3 de la tarde ya traían su camionetita, su carretoncito con puya. Pero ahorita ya no hay aquí alrededor. Ya van y la compran a otros ejidos, como Estación Marte les vende un viaje de una troquita a 200 pesos. Ya la traen en un día, mañana la tallan y ya lo atienden así, miren, y ya para que se seque, dura dos días, ahorita que hace frío. Pero además de que es muy mal pagado, este trabajo es muy extenuante. Es muy cansado y en veces que no hayan los pobres hombres, pues meten su gasolinita y en veces no sacan ni para la gasolina ni para el flete porque no hay. Mira, ahorita está a 22 pesos el kilo. ¿Y cuánto pueden recolectar en un solo día? En un solo día, habiendo donde hay 30 kilos, donde no hay ni 10 kilos. Pero aparte, pues donde sí hay la tienen que pagar. Sí, la tenemos que pagar en 200 pesos el flete de una camioneta. Junto a estos problemas que para ellos ya son de por sí difíciles de resolver, la falta de compradores de fibra de isle provoca que crezca la miseria en el medio rural del semidesierto, en donde los jóvenes prefieren buscar otros horizontes y se van a las fábricas a la ciudad. En el campo solo se quedan los adultos mayores y personas que por su edad y falta de preparación no se atreven a salir. Con la cámara de Gerardo López para RSG informó Eduardo Sarabia.